Música Yo estoy utilizando esta vaselina, la verdad me costó muy barata en la farmacia Ustedes me la pueden conseguir Yo la utilizo de la misma marca de algunos que ya habrán visto en uno de mis videos anteriores Sobre el aceite de almendras, sabrán que yo la utilizo de la misma marca Este es el más pequeño que encontré Derecho el fresquito me sirve para organizar, para echarle la sombra y pues para que quede el derecho quede el delineador Más pequeño Van a coger su sombra, su sombra negra Usualmente esto se puede hacer con cualquier color de sombras Queda hermoso, por ejemplo un delineador, por ejemplo un morado Uno rojo, uno azul, ya es el de la preferencia de cada cual Por ejemplo aquí yo ya me adelanté al paso siguiente que sería revolverlo con la vaselina Que es el negro Pueden utilizar cualquier otro tipo de negros Este o este que es más brilloso Yo lo utilicé uno así claro, no tan brillante como este Lo que hice fue echarlo todo con mucho cuidado y revolverlo Mezclarlo completamente, se limpie ya una consistencia espesa La verdad yo lo logro ver aquí como más de cerca y es como más Es como brillosito Pues no tanto, por eso escudí como un color no tan brilloso Usualmente hay sombras que vienen como brillositas Otras que no, pues ya es como lo dije anteriormente Ya es a la preferencia de cada uno O de cada uno Yo usualmente utilicé solamente esta de aquí Para todo esto Entonces lo voy a probar acá en mis ojos Mis párpados a mirar a ver Porque usualmente hay unos que quedan mucho más claros Y otros mucho más repintados Esto depende de qué cantidad le eches Entonces lo voy a probar a ver si así si me queda bien O no Usualmente lo pueden probar en Lo pueden probar en sus manos Y ya ahí también pueden mirar el resultado Yo la verdad es primera vez que lo hago Así que voy a mirar a ver qué tal me va La consistencia me quedó un tanto así Muy clarito Pues para mí justo me parece muy clarito Entonces yo lo voy a mirar a ver como más oscurito A ver qué tal me va Lo voy a echarle este otro que es igual al que estaba aquí Vamos a mirar a ver Tienen que revolver muy bien Tienen que revolverla muy bien Hasta ya tenerla completamente Hasta ya tenerla así completamente Que no le van a quedar grumos ni nada así por el estilo Este es el otro resultado Como lo pueden notar Quedó mucho más oscuro que el anterior Quedó mucho más oscuro que el anterior Quedó mucho más oscuro que el anterior Chau.